El aserradero El aserradero Fíjense, son este tipo de vigas Entonces yo que hago en el aserradero Que tienen esas máquinas gigantescas Le digo, me cortan cuadraditos O de 20 o de 15 O lo que se quiera Y son unos amores que siempre me cortan Todo lo que les pido y si no, si no son unos amores Ustedes les pagan y entonces Se lo van a cortar segurísimo Muy simple, lo primero que van a hacer es lijarlo Fíjense la diferencia De este que está sin lijar Y este que está lijado Tiene otra terminación Y lo que yo siempre les digo es que Si queremos, por ejemplo, armar un microemprendimiento La prolijidad es clave La terminación en los trabajos Así que en eso siempre voy a ser muy rigurosa Siempre todo bien prolijo Bien terminado A no escatimar el esfuerzo El esfuerzo siempre trae sus frutos Entonces, para hacer el orificio Bloque de madera El que elijan Puede ser así Puede ser chato Como este que yo tengo por acá Que son como Más aplanados Más horizontales Lo que consigan también ¿No es cierto? Porque no siempre se pueden ir eligiendo Y después que vamos a necesitar Esto Si, parece que es amenazante Pero no Fíjense Esto Lo voy a apoyar acá Lo voy a dejar ahí quietito Es una mecha pala ¿Si? Tiene unos aproximados 3,5 ¿Eh? Milímetros De cada lado ¿Si? Hace un orificio De 3,5 centímetros ¿Está claro ahí? ¿Si? Porque si no voy a empezar a complicar Entonces Estas mecha palas Te consiguen En ferreterías Sobre todo En buloneras También No son nada caras Se los aseguro Y van a poder Agujerear Cualquier cantidad de madera Les voy a mostrar ¿Si? Porque siempre Traigo los materiales Y yo siempre los utilizo Me paro chicos Entonces Siempre hacen presión con el cuerpo Sostengan Y fíjense ¿Eh? No quiero hacer mucho lío Pero fíjense Como ya vimos Que empieza a marcar el círculo Y es simplemente Continuar haciendo presión Y a ver Voy a hacer mucho De este hacer rim Entonces no quiero continuarlo Pero simplemente Continúan haciendo un poquito de presión Siempre tratan de elegir maderas blandas Y va a agujerear La profundidad que ustedes quieran ¿Si? Obviamente No se ven No hagan que pase de lado a lado Porque si no ya perdemos la función Del bloque de madera ¿Qué es lo que vamos a hacer luego? Les voy a recomendar Que una vez que hacen Este edificio Comenta que a mi con todo este lío No puedo seguir trabajando Si no ¿Eh? Soy como obsesiva Con el tema de Mantener el orden Mientras trabajo Entonces ahí está Si Lo dejo por acá Y ahora puedo continuar tranquilo Les estaba contando Que una vez que hacen Toda la perforación Lo conveniente es agarrar Una mecha más finita Y continuar hasta el final ¿Para qué? ¿Para qué tengo orificio de salida? ¿Si? La plantita pueda drenar Cuando la riegan A ver Un detalle importante Vamos a colocar plantitas Que necesiten poca agua Como las suculentas ¿Si? O las carnosas También se llaman Que son ideales Porque no vamos a ponerle Demasiada cantidad de agua Tienen que estar En poquita cantidad de tierra Entonces Vamos a usar pequeños gajos Cuando la plantita Se empiece a desarrollar Obviamente Lo mejor es transplantarla Y agarrar otro gajito Y que vuelva A desarrollarse de a poquito Porque son macetas Que son más bien decorativas No es para que la planta Crezca Obviamente Porque no la va a pasar bien Entonces Fíjense Acá tengo el orificio hecho ¿Qué es lo que dice? Acá van a ver Que tiene como Unas irregularidades ¿Por qué? Porque yo quería agrandarlo un poco Entonces Mientras iba haciendo el orificio Iba moviendo la mecha En redondo ¿Si? Entonces podemos hacer Un poquito más grande Acá tengo uno Que es menos profundo ¿Para qué? Para poder poner la vela Una velita Se me ocurrió Dije Bueno Se puede acompañar Si lo queremos usar Sentito de mesa Queda muy bonito Poner la vela Pero tengan la precaución De que A ver si se ve acá Tiene que entrar La latita Ahí se ve chicos ¿Si? Que no lo levanto ¿Eh? Bárbaro Entra perfecto La latita que viene Con estas velas enanas ¿Si? Que se compran en el super En una santa ¿En cualquier lado se compran? Se pone la latita Y después la vela ¿Si? Porque si no la vela Cuando derrite Se va a manchar todo Y no está buena ¿Qué es lo que hice En este caso? En este caso pinté ¿Si? Y voy a agarrar Una lija Y después lo voy a gastar todo ¿Si? Tenemos esta opción Otra opción Que está buena Es la siguiente Fíjense Yo también había trabajado Con esta madera Que tiene mucha veta ¿Si? Que está buena Y dije No la quiero tapar Con la pintura Entonces Fíjense como queda Ahora lo voy a ir a hacer Pero quiero mostrárselos primero Acá no utilicé pintura No utilicé Ninguna pátina No utilicé Pincel seco ¿Saben que utilicé? Fuego El fuego de la cocina No necesitan ningún soplete No necesitan absolutamente nada Simplemente La hornalla de la cocina Vamos a acercarnos Y me voy a ir Sole te voy a usurpar El fuego de la cocina Los fuegos de Sole Que normalmente Están abarcados por Elia Pero yo me voy a acercar Vengo a hacer una realidad Esta la cocina Venga Filmado un ratito Le voy a ceder Un espacio Bueno Esta ¿Podemos correr? Esta un chiquititín Si O se ve de arriba El chico ¿Se va a ver bien? Se va a correr un poquito Ahí está Fácil No se vayan a quemar Bueno acá tenemos Una súper hornalla La hornalla de casa Obviamente va a ser más pequeña Entonces Lo que van a ir haciendo Vos fijate solo A vos te gusta A ver A ver Me encantó Vamos a ir acercándolo así Suave Siempre estirando Ojo con las manos Con un soplete también Con un soplete también Pero ¿sabés qué? No todo el mundo tiene Está perfecto Hornallas Hay en todas las casas Muy bien Fíjate Vamos a dar así Como un olorcito Amaduro Asadito Voy a ponerlo Descerado también Y ahora les voy a ir mostrando Cómo se van a Marcar las betas Lo apoyamos Esperá que me voy a espiar Porque no quiero pasar Es súper simple Sí exactamente Es una técnica Que se hace con soplete Normalmente Miren de dónde les estoy hablando Pero está bueno También podamos hacerlo Así En la hornalla de casa Le da una terminación Ah, ¿tiene más todavía? ¿Tiene más todavía? Tiene que me da miedo ya esto Ahí va Ahora sí Ahora sí Fíjense cómo se van marcando las betas Cómo la madera se va oscureciendo ¿Se ve? Ahí está Y se ve perfectísimo Y se va oscureciendo Justamente Sobre las betas Quiero hacer un chiquitito más De este lado, ¿eh? Para que vean Qué bueno que queda Cuando la madera también está Como un poquito dañada Sobre todo en las puntas Le da una terminación divina Ahora mirá ¿Qué es la piscinita? En la pármica En la pármica Tu marido va a ser asado ¿Cómo te pones a quemar ahí? Tiramos las macetitas Tiramos las macetitas Y quedan Vengan que les quiero mostrar Paso por acá, ¿eh? Paso por acá Despacito Ahí está Les quiero mostrar Qué bueno que queda Si a esto encima Con un poquito de Pomada para zapatos marrón ¿Sí? Que la hemos usado muchas veces No tienen pomada para zapatos marrón Pueden usar cera para pisos sin coloras ¿Sí? La que le pasan al piso La que usan pasta Perfecto Fíjense cómo Si yo ahora encima Le paso Esta pomada O la cera La madera queda Como con un lustre Hermosísimo La veta se levanta mucho Mucho Y queda Con este quemadito Que es muy parecido Que le da una sensación de calidez Preciosa Me gustó muchísimo ¿Qué hacemos después? Bueno En este caso Si la pintábamos Gastamos con lija En este caso Lo dejamos así Directamente Enceradito Y pasamos a ponerles Las palabras Las palabras las puse con esto Miren Estos son sellos ¿Sí? Sellos que van a comprar En una artística En una librería No quieren comprar Todo este juego De sellos Pueden usar un estergi Más económico Y les va a servir Exactamente De la misma manera Y en este caso Como ya usamos Un montón de veces Este film Más o menos sabe Usarlos Es aplicar la plantilla Le pasan por arriba Con un pincel Sin mucha carga de pintura Y tienen el stencil En este caso Hay que usar los sellos Para que puedan ver Algo distinto Entonces El sello Lo hacemos de esta forma Hay muchas formas De cargar el sello Mucha gente Extiende la pintura En el plato Y moja el sellito A mi me gustó Hacerlo de esta forma Porque tengo como Más controlada la carga ¿Sí? No lo excedo No lo paso De pintura Sé bien Cuánto estoy colocando Entonces Por ejemplo Vamos a poner amor Mirá que fácil Pongo la A ¿Qué amor es eso que queda? Nada No cuesta nada La verdad Hacer esto Se lavan Son sellos de goma Que después se lavan Con agua tibia Y un poquito de detergente Un poquito de jabón Siempre mantenemos limpitos Para ¿Cómo cargas los sellos? En realidad Si nos vamos a comprar Todo el abecedario Obviamente Te va a salir más caro Que un solo sello Ahora hay sellos Que vienen con dibujitos Como con estampas Como con cosas divinas Que podrían servir perfectamente Para este trabajo también Hacerle No sé Hay diseños de pajaritos Siempre se me ocurre pajarito A mí Pero bueno Porque me pasa Y ya todos lo saben Pero si Quieren hacer una buena inversión Comprarse todo el abecedario Está buenísimo ¿Cuál es esa modalidad De seguir y te gusta? Aparte el tema de las palabras Está a full En el tema de la decoración A todo Le podés poner palabras O sea Reciclas un mueble Y en los cajones Le querés poner una palabra Queda súper vintage Queda divino Y ya Nada Vas a amortizar En vez de utilizar Un montón de stencils Con diferentes palabras Te compras todo el abecedario Con los sellos Y ya Lo usás Y lo tenés Súper divino Bueno Muchas gracias Ay, ¿cómo está? Estoy viendo por todos lados Acabas